Chicas y muchachos, placer enorme poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Kevin Sima y hoy les traigo un nuevo video. ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Yo estoy, la verdad, bastante contento porque volvieron las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y la Argentina comenzó sumando puntos, comenzó ganando en ambas presentaciones. Primero venció 1 a 0 a Ecuador con un gol de Messi de penal en la bombonera y en la segunda fecha de visitante en La Paz, en la altura de La Paz, logró vencer a Bolivia que arrancó ganando 1 a 0 la verde. Sin embargo, la albiceleste logró darlo vuelta con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa y de esta manera la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni consigue puntaje perfecto en este comienzo de eliminatorias sudamericanas. Y voy a hacer un pequeño resumen, un pequeño análisis, mi resumen, mi análisis de lo que vi de la selección argentina y me gustaría, me encantaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios si coinciden o no con mi forma de ver estos primeros partidos de la albiceleste. Primero y principal, para empezar a repasar, quiero decir que no hay discusión. Messi es el mejor, pero este es un deporte colectivo. No es el tenis que lo juega uno solo y la responsabilidad ahí recae en un solo atleta. Esto es fútbol y la responsabilidad es de todos los futbolistas que están dentro del terreno de juego y también, por supuesto, del director técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Que Messi es clave siempre, fue clave en estos dos partidos, pero es importante que esté bien acompañado. Es importante que sus compañeros también, también se hagan cargo, también generen peligro, también sean protagonistas y también acompañen, por supuesto, a Lionel Andrés Messi. No tiene que haber Messi dependencia, no tenemos que depender de un solo futbolista porque ese futbolista en algún momento va a tener un partido malo, en algún momento va a fallar un penal, en algún momento puede fallar un mano a mano, por lo cual no hay que depender nunca de un solo jugador. Hay que tratar de formar un equipo, un conjunto con todo lo que eso significa. Hablamos un poquito del arquero, bueno, Armani, Franco Armani, el guardameta de River, recibió un solo gol en estos dos partidos. No es lo ideal, de hecho, obviamente, lo ideal sin dudas hubiese sido que no le conviertan en ninguno de los dos partidos, pero no es un mal promedio para Franco Armani, que tiene una competencia muy linda y sana con Andrada y con Emiliano Martínez. Bueno, Armani arrancó atajando en estas eliminatorias y a mí me gusta Franco Armani, sinceramente, yo le pongo una ficha, apuesto por él porque realmente es un arquero que tiene condiciones. Si hablamos un poco de la defensa, bueno, Otamendi en Bolivia fue clave. Ante Ecuador, honestamente, no me gustó demasiado, pero en Bolivia fue clave. Y por otro lado, Martínez Cuarta y Montiel, dos cracks. Muy bien juegan, hay futuro en estos jugadores que vistieron hasta hace poquito. En el caso de Montiel, todavía está en River Plate. Por otro lado, está Tagliafico, que ante Ecuador no gravitó, aportó poquito, pero ante Bolivia fue más él. Ante Bolivia, Tagliafico fue más Tagliafico porque pasó al ataque más veces. Tagliafico es un jugador que le gusta mucho pasar de mitad de cancha, e ir al frente, e ir a atacar y generar, obviamente, molestias en el equipo rival. Ante Ecuador estuvo muy contenido, casi que no pasó mitad de cancha, pero ante Bolivia, las veces que ese proyecto realmente generó bastantes complicaciones en una selección realmente limitada como lo es la de Bolivia. Del mediocampo quiero hablar específicamente de Ezequiel Palacios, que demostró, obviamente, en este último partido, porque en el primero no jugó ante Ecuador, pero ante Bolivia sí, demostró Palacios que puede y o debe ser titular. Me animo, si me apuras hoy te digo, Ezequiel Palacios tiene que ser titular. Fue la figura del partido ante Bolivia, fue claro, fue preciso en los pases, tuvo marca, tuvo recuperación y a la hora de pensar en el ataque, realmente generó un par de asistencias claves, por lo cual Ezequiel Palacios, para mí, en los próximos partidos de la selección, tiene que ser titular. Es cierto, en el Valle de Leverkusen no juega siempre titular, pero en la selección, cuando se pone la camiseta, rinde. Entonces, se merece seguir siendo titular. Esto, al menos, desde mi punto de vista, como siempre digo. Hablando un poquito de los delanteros, Ocampos demostró sus ganas de estar, sus ganas de ser parte de la selección. El jugador del Sevilla realmente intentó muchísimo, sobre todo en el primer partido de eliminatorias ante Ecuador, y en la bombonera realmente, Lucas Ocampos, no solo que recibió la falta del penal, que después Messi convirtió en gol, sino que también fue importante, porque siempre intentó, siempre la pidió, siempre corrió, siempre pivoteó, siempre fue una opción en el ataque. Ante Bolivia, quizás, la altura en La Paz lo ahogó un poco, lo aficció, entre comillas, y no pudo mostrar su mejor nivel, pero sin dudas, que a largo plazo, Ocampos me parece que es un jugador que puede ser muy importante para esta selección. Por otro lado, Lautaro Martínez es un toro, lo volvió a demostrar, volvió a dejar en claro que no deja una pelota por perdida. El gol que le hizo a Bolivia, que fue prácticamente de carambola, o como decimos aquí en Argentina, de guapo, entre comillas, por supuesto, porque fue al frente, la perdió, la recuperó, pero cuando iba a rechazar el defensor de Bolivia, él se cruzó y de rebote terminó marcando el gol. Pero, bueno, ese tanto ya se lo había marcado a River Plate con la camiseta de Racing, cuando jugaba, obviamente, en el fútbol argentino, lo cual habla de que Lautaro Martínez no da una pelota por perdida, nunca es un toro, va al frente, y para mí, al igual que Ocampos, a largo plazo puede ser uno de los futbolistas más importantes del albiceleste. Para ir cerrando este pequeño análisis, quiero hablar un poquito del técnico, de Lionel Scaloni, que mantiene una muy buena relación con los futbolistas, se ve en los festejos de los goles, se lo ve en el trato que tiene con cada uno de los futbolistas, y hasta el momento, los resultados los siguen avalando el director técnico, pese a que no tenga una vasta experiencia como entrenador, ni una experiencia importante con equipos de lead o con selecciones, bueno, pese a eso, Lionel Scaloni sigue teniendo buenos resultados que le van dando el crédito y le van dando la confianza que el técnico necesita, y me parece que si bien, a ver, desde mi punto de vista, yo no hubiese puesto a Scaloni como técnico tras la salida de Sampaoli, pero sin embargo, hasta el momento, me parece que viene haciendo las cosas bien, hay que bancarlo, hay que apoyarlo, por lo cual, veremos cómo sigue Scaloni en la selección. Y hasta aquí, chicas y muchachos, el video de hoy, si les gustó, les pido que me dejen su me gusta, y me encantaría que me dejen en los comentarios también, tu opinión y tu análisis de lo que fue la selección argentina en estos dos partidos, que recordemos, en el primero ganó 1-0 ante Ecuador, con un gol de Messi de penal, y en el segundo le ganó 2-1 a Bolivia en La Paz, con tantos convertidos por Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Desde ya, gracias por verlo hasta el final, no olviden seguirme en mis redes sociales, no olviden suscribirse, que se vienen más videos, más análisis y más contenido exclusivo para todos ustedes. Gracias por el aguante y hasta la próxima, chicas y muchachos.